3 3 6 7 10 10 10 11 12 12 12 12 Fernández? Mirá, ni lo conozco Marcos Rojo Que me hago la futbolera, please ¿Alguien que me explique, por favor, esta pose? Alaka, ¿qué haces sentada? No sos un ser humano, mi amor Yo un gato Te amo Sos hermosa Te amo, Alaka, te amo